Piqué ¡Voy a dispararte! ¡Vame! ¡Qué raya! ¡Te voy a hacer! ¡Agarradla! ¡Te voy a matar! ¡Ahí va esto! ¡Espera! ¡Detrás de ti! ¡Impecil! ¡Detrás de ti! ¡Impecil! ¡No dejes que se escape! ¡No me jodas! ¡Detrás de ti! ¡Impecil! ¡No! ¡Puedo caminar! ¡Aprende mi cuerpo! – ¡No to hambre! ¡Increíble! ¡Por fin! ¡Ah! Ha! ¡Lefty! ¡Qu-peñ con! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡ צomm enemigos más! ¡Cuidón! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gates! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!